Hoy vamos a preparar estas deliciosas galletas de huevo venezolanas Muy fáciles, muy económicas y lo más importante, están riquísimas Han sido y siguen siendo una de las recetas favoritas de los niños por su contextura blanda y su gran sabor Comenzamos la receta Pon en un bol 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, en pomada Añade media taza de azúcar, que son 100 gramos Mezcla con varilla o espátula hasta obtener una crema Añade dos huevos medianos Una cucharadita de esencia de vainilla Una cucharadita de bicarbonato 15 gramos de levadura química o polvo de hornear Por último, una taza y media de harina de trigo común, todo uso, que son 300 gramos Mezcla muy bien, hasta que no quede ni un solo grumo Cubre la masa con papel film y guárdala en el frigorífico una hora Espolvorea tu mesa de trabajo con harina Usa un rodillo para estirar la masa Tienes que dejar un grosor de 2 centímetros Para dar forma a tus galletas Puedes usar cortadores o el tapón de una botella Precalienta tu horno a 170 grados Con calor superior e inferior Con calor superior e inferior Gracias por ver el video. Mételas en tu horno a 170 grados 15 minutos. Si no, YouTube no te avisará de mi próxima receta. Hasta el próximo video amigos.